La promotora de comercio exterior con sede regional en Pérez Celedón se ha enfocado a lo largo de los años en enaltecer el valor de las empresas locales de la región brunca, las cuales junto a empresas de la zona atlántica del país conforman un grupo importante de emprendedores y pequeñas y medianas empresas que desarrollan un gran trabajo en diferentes ámbitos de la industria. En este proceso se han encargado en Procomer de desarrollar capacitaciones a los empresarios para que vayan desarrollando mucho mejor sus empresas, a fin de hacerlas más competitivas y lo más importante, no conformarse con vender el producto en suelo nacional, sino que buscar la manera de exportar. Una alianza muy importante para esta labor se da en Panamá, donde los miembros de diferentes ferias empresariales en Chiriquí le han abierto las puertas a los empresarios costarricenses. El sector textil y alimentario son los principales puntos en la región brunca. Lo que hemos buscado es acercarnos un poquito más a ese mercado natural como lo es Panamá y dichosamente hemos hecho enlaces muy lindos y muy cercanos con la Cámara de Comercio de Chiriquí, la cual ha acogido nuestra oferta y ha hecho esfuerzos considerables durante ya varios años. Hemos hecho eventos en Pérez Celedón, hemos hecho eventos en Panamá, perdón, en David, ¿verdad? Panamá, pero aquí lo que hemos buscado...